hoy chicos como hasta que se encuentren muy bien vamos a hacer la parte 3 de bóns y bol no ya ya termine de nivel 38 vamos a ver ah 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 y 39 39 no y aquí se me voy a estar la mocha y tú te vas a danojar No sé cómo solía hoy, es muy malo. ¿Qué si no? No voy a parar. De una hora o dos, yo creo, no sé. Es que se va a tardar el acierto. Nivel 40. Nivel 41. Sí. Nivel 42. ¿Dónde? Sí, no, dije. Ahí. 42. Nivel 43. Nivel 44. Nivel 45. Nivel difícil. A ver si puedo hacer un nivel un poquito más difícil. No, es que me caiga un poco, me da miedo en los picos. No descanse. No descanse. No descanse. No descanse. No descanse. No descanse. ¿Qué es? Nivel 46 Nivel 46 Si tardo porque como tardo de construir Por eso pauso el video ¿Serio? ¿A ti cuál te gusta más? ¿Bons y Ball? También hay muchas cosas que me gustan ahora ¿Y cuáles son? Por ejemplo Bons y Ball, por ejemplo Crash Manage Nivel 47 47 47 Así de yo A mi me llaman inglés ¿Verdad? 47 Creí que te ibas a matar que te vas a decir Ah no pero no es que se llama 47 Pero si Yo te lo digo ni me le sueltas No es llaman Jäch� Seo Que la pe... New 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 ¿No puedes usar el móvil en este momento? Nivel 48 ¿No puedes usar el móvil en este momento? ¿No quieres usar el móvil en este momento? ¿No quieres usar el móvil en este momento? ¿No quieres usar el móvil en este momento? Sólobackground ¿No quieres usar el móvil en este momento? Bueno. Oh, sí ¡Qué bonito! No me caí ¿¡¿What?! Si no yo te pago el straight ¿Ya aún no has puesto play? Ya, ya había puesto Ya, ya, ya había puesto Porque ya había terminado Construir niveles de 48 Pero ya se te olvidó ¿Cómo lo hiciste? No, es que yo lo hago Pero si me caigo ¿Lo hiciste más difícil? Con más seguro Y si te tardas tanto Y no sé cómo te vas a jugar, ¿verdad? Ajá Ok, conmigo Rob Nivel número 49 Uno con trato con llave Ajá Si tú estuvieras aquí Estuvieras con nuestro Podrías tocar Sí, pero voy a tener un poquito más tarde ¿Cuánto? No sé, pero voy ¿Miles de años? ¿Miles de años más tarde? No Nivel 50 Si se me complica algo Ni modo Voy que me complique ¿Vale? No importa Dos niveles llevaban un poco más complicados Entonces Si les digo Un poco más complicados Los niveles llevaban un poco más complicados Un poquito, ¿eh? No tanto, pero sí ¿Vale? Coltito Y aquí no te salió, ¿verdad? Es por eso Ahí está No te salió No te salió Encina ¡Gracias! CINCUENTA ¡Sí me cae! ¡Ya ves! ¿Ya ves? Ya se probó Ya se probó Ahí está Ya se probó ¿Pero cómo? ¿Pero cómo, chicos? ¿Cómo le dice el nivel 50? Uy, no manden Bueno, bueno Nivel 50 Ahí está Ahí está Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien, va bien No, no puede, chicos Pero bueno Está complicado Cuatro, cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco No, 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 no. Ah, no, es que no puedo, siempre no puedo. Es como que este, este ya es difícil. ¿Dónde ves? Ah, chinga, chinga, tomate. No se pierde mucho acá. Mucho más acá. No se pierde más. Ay, no, 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 no. Si puede ser otra parte y voy a atarar más otra vez, sí. Yo no sé. Voy a intentar esto. Va a ser cuatro partes. Esto va a atarar mucho, esto va a atarar otro y otro video. No sé, no, no, no. O es otro video, no, no. Hasta que no entiendes. Pero si entendiste, está muy bien. Se los dije. Eh, nivel 51. Nivel 52. Nivel 53. Ya estoy grabando de nuevo. ¿Sigue grabando? Tal vez en minutos yo. Ah, faltan las estrellas. Van a haber solo dos. Nivel 54. Cuando estoy, ya estoy grabando. ¿Sigue grabando? No se puede, Ignacio. No se puede. Le toco. Le toco para que se ponga y no quede. No se puede, Ignacio. Nivel 55. ¿De tu... ese? Porque en el nivel 56 voy a hacer. ¿Cuántos minutos lleva? Casi 14 minutos. Yo llevo 14 casi. 14 casi. Y ya vamos a jugar, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero para qué? El Roblox, ¿no te acuerdas que acuerdamos? Acuérdate. Pero tú no quieres hacer más partes de Vol si vuelve, ¿verdad? Ahorita que terminamos el Roblox. ¿Cuándo terminas? ¿Vale, Machi? Pero si... Y si pierdo ya ni modo, yo voy a hacer otra parte ni modo. ¿De cuál? Desde si pierdo esto, voy a hacer mi parte 4. Si pierdo esta. Si pierdo esta, voy a hacer otra parte y me tardo otra vez, ¿eh? Ya... Si ya no pierdo ya. Yo voy a jugar al Roblox, sino ya no. Voy a seguir tardando un poquito más. Pero si puedo, sí. Porque se va acabando el tiempo. ¿Vas que me hiciste bien difícil? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. ¿No se viste? Sí. No olvides suscribirse al canal para más videos. Para llegar al nivel 60. Ya llevamos el nivel 55 completado. Espero que les haya gustado este video. Dale like. Comparte sus videos porque tardamos mucho hacerlo todos los videos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Chau.